Bate, me entrego otro trago y suma que nos vamos La nota me está tocando y a ti te estoy olvidando Ya te zapateé, no mires, síguelo a pie Más clara que fui contigo, tú no estás a mi nivel No quiero na-na-na, contigo na-na-na 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 Muchas veces te lo advertí Tú sabías mis intenciones Fue una cosa de una noche No era para que te enamores ¿Qué te puedo decir? Yo soy así Jugaron conmigo y me puse pa' mí Me puse pa' mí ¿Qué te puedo decir? Yo soy así Jugaron conmigo y me puse pa' mí Me puse pa' mí No quiero na-na-na Contigo na-na-na 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 Yo lo siento, no creo en compromiso Su altera la paso más bonito Hago lo que quiera, vivo a mi manera No eres el único en la lista de espera Pa' que lo sepas y lo tengas en la mente Te voy a seguir fichando pa' que así también lo cuentes Yo solo me enamoro si me veo de frente Muchas dicen la verdad, yo soy de las que mienten Piquete pa' tal lado, me lo tengo que llevar La cara de nena buena es solo pa' disimular Y sin depender de un hombre lo mío puedo comprar Y no te asombras si en el Mercedes me ve llegar Para atienderte hay otro trago Dí y suma que nos vamos La nota me está tocando Y a ti te estoy olvidando Ya te zapateé, no mires, síguelo a pie Más clara que fui contigo Tú no estás a mi nivel No quiero na-na-na Contigo na-na-na 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 Tú no entiendes que no quiero una contigo Esta es la faraona Uva Production El de la presión Jeriel Link Music Dímelo Uda Laker The Producer